José Manuel Llanjo Enríquez, exaspirante a la candidatura a presidencia de Tustepet, detalló que no se sumará a la campaña de Benjamín Robles Montoya y dijo que así se lo manifestó personalmente al candidato al gobierno de Oaxaca por el PT antes de que este realizara su conferencia de prensa para presentar al candidato a la presidencia del municipio por este partido, Fernando Bautista Dávila. Detalló el entrevistado que este miércoles por la mañana sostuvieron una reunión privada que duró aproximadamente una hora y abundó que tras el diálogo y la insistencia del candidato en invitarlo para seguir apoyándolo, su respuesta fue contundente al manifestarle que de ninguna manera se sumará a su proyecto, a lo que finalizó la reunión deseándole suerte. Yo ya platiqué con Benjamín, precisamente hace ratito, platiqué con él, efectivamente me buscó, platicamos largo, ya le dije que yo de ninguna manera me sumo, yo aquí en este momento te puedo decir que estoy completamente fuera de ese proyecto. Quiero también manifestar, agradecer las muestras, las invitaciones, porque yo no me las saco de la manga que he recibido por otros partidos políticos que se han enterado de que ya no voy, para poder encabezar un gobierno municipal. No, ese no fue el proyecto, ese no era así, era a lo mejor en plan de amigos, en plan de amistad, seguir acompañarlo en este proceso y lo que le deseo es suerte, nada más. Pepe Llanjo dijo que recibió personalmente la invitación de Benjamín Robles Montoya para ser el candidato a la presidencia municipal de Tucepet y su primera respuesta fue que lo analizaría con su familia y posteriormente recibió otra llamada del candidato en donde se le confirmó que sí aceptaba ser el candidato. Bueno, Osvaldo, mira, como sabes, efectivamente yo recibo una invitación, por eso me inmiscuyo en este proceso electoral, recibo una invitación de Benjamín, pues para ser el candidato o precandidato a la presidencia municipal de Tucepet. Efectivamente, yo a pesar de todo, le manifiesto ciertas cuestiones que para tomar esa decisión pues lo tenía yo que platicar con mi familia y después de dos semanas, pues la verdad recibo otra vez que pasaba y yo decido continuar decirle que sí. Efectivamente fui invitado por él, así es. Sin embargo, Benjamín Robles cambió de opinión al quitar a Pepe Llanjo y poner como candidato al expirista Fernando Bautista Dávila argumentando que éste le garantizaba más votos. Por último, Pepe Llanjo manifestó que por sus amigos se muere en la raya y será la gente quien juzgará si verdaderamente existió una traición por parte de su amigo Benjamín Robles, a lo cual abundó que de su parte no existe ningún resentimiento hacia él. No, Osvaldo, de ninguna manera. Yo soy un hombre que nunca jamás tengo resentimiento con nadie. Soy un hombre que toda mi vida me he conducido diciendo la verdad. Y pues sí, mira, te voy a decir una cuestión muy sabia. Yo por mis amigos me he muerto en la raya, ¿verdad? Y pues ahí está demostrado, ustedes juzgarán si verdaderamente hay una traición o no. Se dice que soy su amigo, pues ahí está. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.